Nueva empresa de zona franca de capital chino generará mil empleos en Granada. Granada es el sitio donde estará ubicada esta empresa que posteriormente espera aumentar el número de plazas hasta sumar mil a finales del año para producir zapatos deportivos. Como parte del Tratado Libre de Comercio entre la República Popular de China y la República de Nicaragua, ya hay dos empresas textileras, una que está en Matiare y otra que está aquí a la Vigiluapa que el próximo año va a instalarse y va a producir tela para producir heredones, más que todo para el área de la hotelería, sobre camas, fundas, etc. Y otra empresa también de zona franca que está aquí en Portezuelos, que es de confección. Ahora en Granada ya esta empresa está ubicada como una zona franca que va a producir zapatos deportivos para grandes marcas muy reconocidas mundialmente. Ya esta empresa hubo una dinámica con Inatec que está capacitando esta mano de obra. En esta primera etapa esta empresa va a generar mil nuevos empleos, a los cuales ya están contratando trabajadores y Granada va a tener mil trabajadores de zona franca. Esa es parte del paquete de las inversiones de la República Popular de China y van a generar miles de empleos. Esta empresa es china y va a fortalecer también la economía de Granada pues porque estos mil trabajadores también van a absorber mano de obra también de los pequeños artesanos del sector calzado y Granada. Pues también esto va a motivar que van a haber también mayores salarios en vista pues que esta empresa fabricará zapatos deportivos y por lo tanto a estos trabajadores del calzado pues van a generar mayores ingresos en concepto de salario. Esta empresa es una franca y estaban haciendo sus remodelaciones, instalación de maquinaria nueva, de tecnología. Tiene aproximadamente ya más de un mes de estarse instalando en Granada y hace dos semanas ya están en los procesos de captación, de contratación. Para Noticias 12, Nora González.